Muy bien, y buscando evitar contagios de COVID-19 en el municipio de Río Negro, en el departamento de Santander, las autoridades mantienen cerrado el acceso a esa localidad. En Río Negro, Santander, las autoridades mantienen bloqueadas las entradas al municipio como medida preventiva contra el COVID-19. Nosotros hemos cerrado el ingreso a los diferentes sectores del casco urbano del municipio y como gobierno estamos estudiando la posibilidad de hacer unos cierres en algunos sectores de la zona rural del municipio de Río Negro, que hay algunos ciudadanos que pretenden cogernos el municipio de turismo justo en esta época. La policía y ejército realizan vigilancia en los espacios públicos con el fin de evitar situaciones que pongan en riesgo la salud de los habitantes. No se ha reportado ningún solo caso en el municipio de Río Negro, sin embargo no podemos ser confiados, debemos seguir manteniendo las recomendaciones dadas por las autoridades, permanecer en casa. El alcalde confirmó que quien sea sorprendido infringiendo las normas será sancionado.